Los globos son para adentro de un ratito Los globos son para adentro de un ratito, pero ese ya dejadlo No moriré por ti, no moriré por nadie, moriré por nadie Vagando por la calle, no vamos a cambiar Aunque lo diga la corriente, se nos vamos a quedar A los morados de la gente, de normal Soy el peor cabrón, mi mente una cometa Y en el fondo de mi cajón, guardo una meta No moriré por ti, no moriré de pena, no haré iré por nadie Bajo la luna llena, no vamos a cambiar Aunque lo diga la corriente, se nos vamos a quedar A los morados de la gente, de normal No vamos a cambiar Aunque lo diga la corriente, se nos vamos a quedar A los morados de la gente, de normal El camino lo marca la vida El camino lo marca la vida Cucu, 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 Cacín Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Don't miss a job of Sally Brown, Sally Brown, Sally Brown is a girl in town, Sally Brown is a girl in town, she don't miss a run, she don't miss a run. Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así que lo hacemos a contrarreloj! ¡Si nos podéis ayudar, por favor!